Solo cuando estamos en paz y armonía, cuando nuestro cuerpo está en un estado de profunda relajación y nuestra mente concentrada, el nivel de frecuencia y energía en nosotros aumenta. Absorbemos más energía de la emanación cósmica y nuestra conciencia se expande más cuando logramos estos estados elevados. Solo cuando estamos en paz y en armonía con nosotras y nosotros mismos, en resonancia con toda la creación en el presente, es que podemos trascender las pautas del tiempo y aprovechar esta expansión para efectuar los cambios que estamos buscando y deseando. Te invito a unirte a la práctica diaria. Nos vemos todos los días a las 6.30 horas AM para la transmisión en vivo en mi canal. ¡Te espero! ¡Abrazos de corazón! ¡Suscríbete al canal! Amén.